Feliz año nuevo para todos y todas. Bendiciones. Que este año llegue cargado de dicha, de salud, de prosperidad, de amor para ustedes y para toda su familia. Y aquí estamos una vez más iniciando este nuevo año 2020 con la firmeza y con el compromiso social de mantenerles a todos y a todas informados de todo lo que acontezca en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque en este primer programa del 2020 para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, señores, el 2020 inicia con una masiva manifestación en Hong Kong. Más de 20 muertos por inundaciones en Indonesia. Oh Dios, impactante esto. Queman el destacamento en Haití. Hay un muerto y seis policías se refugian en República Dominicana. En el ámbito nacional, pastor, pide a evangélicos no votar por políticos corruptos. Varias mujeres, caramba, resultan muertas a manos de su pareja al inicio de año en este país. En el ámbito local, regional, a continuación las noticias. Dirigente de Alianza País dice la propuesta de coalición formulada por Guillermo Moreno busca sacar al gobierno del poder. Ampliaremos. Denuncian. Poste de tendido eléctrico está a punto de colapsar en el sector San Pedro, aquí en San Francisco. Hombre denuncia que fue golpeado brutalmente por otros, aquí en San Francisco de Macorís. Mujer con discapacidad física. Denuncia. Fue herida en su rostro, en medio de una riña con otra, aquí en San Francisco. Señores, esta mujer denuncia que su expareja intentó matarla ahorcándola y aún la policía no lo apresa. La fiscal titular de Duarte habla sobre los hechos de violencia y feminicidio que han acontecido en lo que va de este año. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese porque ya inició la fuerza informativa sobre todo. El 2020 inicia con masiva manifestación en Hong Kong. Más de un millón de manifestantes pro democracia, miren esto, según los organizadores, convergieron ayer en las calles de Hong Kong para celebrar el cambio del año y dar un nuevo impulso al movimiento. Ahí están las imágenes, los hongkoneses. Veamos, adelante. En 2020, en este año nuevo, tendremos un nuevo comienzo en la lucha por la libertad. Estamos cansados, queremos parar, pero no podemos abandonar porque hemos hecho demasiados sacrificios. Estamos en el punto de no retorno, así que tenemos que seguir. En el punto de no retorno y de seguir, así están los hongkoneses en sus manifestaciones por allá. Miren cómo la policía entonces reprime y contrarresta la manifestación contra ellos. Mírenlo ahí. Señores, más de 20 muertos producto de las inundaciones en Indonesia. El inicio del año 2020 trajo tragedia en Indonesia, donde las inundaciones han dejado un saldo de 20 personas muertas y miles de damnificados. La zona más afectada es la región de Yakarta, donde, como se puede ver en las imágenes, todo está sumergido en agua, mientras las autoridades han admitido que el balance de víctimas podría aumentar. Ahí está una toma aérea de cómo se encuentra Indonesia. Recuerden ustedes que incluso esta parte del mundo, en otras ocasiones, ha recibido ataques feroces de la naturaleza, sobre todo con tsunami. Y miren cómo están los vehículos y cómo los indoneses han quedado debajo de esas inundaciones. Para ellos, prácticamente esto es normal. No es la primera vez que ocurre. Y ya en otras ocasiones, ellos han sido afectados por similar situación. Ahí está el momento en que los cuerpos de rescate de Indonesia, de la defensa civil, realizan sus labores. ¡Wow! Impactante, señores. ¡Increíble! Como increíble también fue lo que ocurrió en Haití, señor director, donde por allá quemaron el destacamento policial y hay un muerto y seis policías se mantienen refugiados en República Dominicana. Seis policías haitianos huyeron y se refugiaron en Pedernales por el peligro que enfrentan luego de un enfrentamiento con un grupo de personas donde resultó muerto un haitiano apodado King Kong. Y fue incendiado el destacamento de esa localidad. Los policías haitianos fueron trasladados de Pedernales hacia Jimaní. En el segundo día del año 2020, los puntos de choqueo y vigilancia militar Cefrón, Ejército y Servicios de Inteligencia Dominicanos se mantienen activos en esa zona fronteriza distante a kilómetros de Anse a Pitre o Anse a Tiprie con patrullaque y reciclando, registrando los vehículos luego del incidente donde un haitiano resultó muerto, otros heridos y fue incendiado el cuartel policial en esa localidad. Así que ahí está, ahí están las imágenes de cómo quedó ese destacamento en Haití. Óptica máxima visión es la óptica número uno, señor director. Porque en óptica máxima visión tenemos todos los lentes que usted busca los de su preferencia. Recuerde que cada 15 días en este 2020 continuaremos con las grandes ofertas y con las visitas de los médicos, los expertos cubanos, colombianos porque la óptica máxima visión está en San Francisco de Macorís está en el este y es la número uno de todo el país. Óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Bancachago es el consorcio más sólido en todo el nordeste. Por eso en el 2019 todo el mundo hizo sus jugadas en Bancachago y en el 2020 tendremos que duplicar, triplificar nuestras sucursales pues todo el mundo visita a Bancachago. Es el consorcio más confiable de todo el país. Consorcio de Bancachago es el número uno de toda la provincia. Consorcio de Bancachago. Bien, señores, miren Ezequiel Molina Sánchez, hijo del también pastor de la iglesia evangélica Ezequiel Molina el hijo ahora se ha empoderado. Recuerden ustedes que en esta tradicional actividad que se lleva a cabo en la capital, en el Centro Olímpico la batalla de la fe donde participan miles y miles de evangélicos, cristianos evangélicos el pastor Ezequiel Molina, padre, siempre ha lanzado ataques. Mírenlo ahí a Ezequiel Molina, padre. Bueno, pues en esta ocasión le correspondió a su hijo Ezequiel Molina Sánchez también a remeter y pedir a los evangélicos no votar por los políticos corruptos y abortistas. Vamos a escuchar entonces. Adelante. Y ustedes lo saben no porque un tribunal los condenó, porque al parecer aquí no hay ese tipo de tribunales, sino porque sus riquezas no la pueden explicar. No es posible que los cristianos, y escuchen bien la gente de Santo Domingo, voten por legisladores que se oponen a la lectura y enseñanza de la Biblia en las escuelas, que promueven leyes abortistas y apoyan la gente. Bueno, ahí está el hijo de Ezequiel, orientando a los evangélicos. No es posible, según él, votar por legisladores que aprueben leyes abortistas de aborto, entre otros temas que a la Iglesia Católica, perdón, a la Iglesia Evangélica, bueno, a la Iglesia Católica también han criticado rotundamente. Así que ahí está. Señores, alarmante, preocupante, triste ha sido el inicio de este año en República Dominicana. Pues hemos iniciado con cifras impactantes en lo que va del año ya, en lo que tiene que ver con feminicidio. Varias mujeres han resultado muertas a mano de sus parejas en lo que va de este año. Así que, ultimadas por sus parejas, en el marco de la celebración del día de fin de año o nuevo año en nuestro país, estas mujeres. Las víctimas son, ahí vemos imágenes, Yahaira Jiménez, esto fue en San José de Ocoa, una venezolana o venezolana de nombre Nilsin, en Los Mameyes, y en Santo Domingo también Angelita Sánchez, y en Río San Juan. A manos de ese hombre que está ahí, de ese policía, murió la venezolana. Así que, además de estos casos, otras mujeres resultaron heridas en hechos separados. Cabe destacar que en el informe de la muerte violenta de una mujer en Puerto Plata, hay que decir que, esta es la imagen, fue desmentido esto por los familiares quienes aseguran que la misma murió por complicaciones de salud debido a un embarazo. Así que, la prensa, a nivel nacional, hubo una equivocación, un fallo. Se había dicho que eran cuatro feminicidios y que justamente había ocurrido uno de ellos en Puerto Plata, pero no. Se determinó, y la familia lo aclaró, de que no fue la pareja que la mató, sino fue que ella murió por complicaciones, específicamente por un embarazo. Pero, de todas formas, es alarmante esto, que en lo que va del año, desde ayer hasta la fecha, día 2, van tres mujeres muertas a manos de su pareja. Esto es impactante, preocupante, lamentable, triste. Esto significa, señores, que si esto continúa de esta manera, entonces, ¿hacia dónde nos encaminamos en este año? Ojalá y que esto, lamentablemente, sea una señal de reflexión. Mala señal, claro está, pero que esto sirva de reflexión para que se detenga. Ya lamentamos estas tres muertes como si fueran miles, porque son seres humanos, mujeres, que dan vida, que crean vida a las mujeres. Y miren cómo quien le da la vida, o quien recibe la vida de ella, le quita la vida a las mujeres. Me doy a entender, ¿verdad? La mujer es un ser que da vida, que trae vida al mundo. Y miren, caramba, cómo les pagan estos feminicidas. Guau, qué pena. Señores, vámonos al corte comercial, señor director. Al regreso tendremos más noticias en el ámbito local, regional. Acomódese, porque apenas inicia la fuerza informativa, sobre todo. Señores, Guillermo Moreno ha propuesto la creación de una gran coalición, una gran unión de partidos políticos, de fuerzas opositoras, para sacar al Estado o al gobierno del Estado Dominicano, en torno a los pronunciamientos de Guillermo Moreno de crear esa propuesta, esa coalición opositora, ¿qué nos dice nuestro amigo Francisco Tavares, mejor conocido como El Chino, quien es dirigente de Alianza País y candidato a la alcaldía por ese partido en este municipio? Escuchemos al Chino. Adelante. Bueno, nosotros hace dos años que hicimos ese planteamiento. Y nuestro líder, el doctor Guillermo Moreno, y el partido Alianza País, lo retoman. Ahora, ¿cuál es la clave para que nosotros podamos, como necesita la nación y el país, articular esa coalición política? Que nosotros nos comprometamos por lo menos en siete puntos. O sea, que lleguemos al compromiso de que una vez en el gobierno, esos siete elementos que están en la base de lo que es el inicio de la superación, de los principales problemas que aquejan la vida del pueblo dominicano, se vayan a implementar efectivamente desde el gobierno. El PLD se dividió y con eso se ha debilitado de manera significativa. Aún así, tú sabes que el PLD, en los últimos ocho años de gobierno que encabeza Danilo Medina, cometió actos de corrupción que le permitieron acumular una gran suma de dinero que precisamente pretenden utilizarlo ahora para tratar de torcer la voluntad del pueblo dominicano de sacarlo definitivamente del poder. mediante la compra del voto, mediante la manipulación del votante, mediante la compra de comunicadores que definitivamente no respetan lo que hacen. De tal manera que ese planteamiento del doctor Guillermo Moreno, despuntando el año, es un compromiso para que una vez en el gobierno, desde esa coalición, los principales problemas que aquejan la vida y la calidad de la vida del pueblo dominicano, haya un compromiso de atacarlo en su raíz. Las declaraciones de Francisco Tavares, el chino, a propósito, repito, de la propuesta hecha por Guillermo Moreno, de Alianza País, de crear esa gran fuerza opositora. Miren señores, nos trasladamos inmediatamente al municipio de Villarribas, donde por allá de los hechos violentos que acontecieron a final o al inicio de este año, ha sido la muerte de un hombre identificado como Roberto Cleto Serrano. Tenemos por ahí la imagen, señor director, de su cédula, el cual fue encontrado muerto y sin vida la madrugada de este pasado miércoles, mírenlo ahí, en las afueras de un negocio de bebidas alcohólicas ubicado en la comunidad del Reventón del municipio de Villarriba. El obseso de 46 años residía en el municipio de Hostos. Presuntamente murió al recibir una estocada, una puñalada en el abdomen, la cual, según el informe policial, se la propinó otro hombre identificado como Berto, quien emprendió la huida e inmediatamente cometió el hecho. El cadáver de Roberto fue enviado hacia el Inasif, aquí en San Francisco de Macorís, para los fines correspondientes. En tanto, que la policía activa la búsqueda de su victimario para capturarlo y someterlo a la acción de la justicia. Roberto Serrano Cleto, muerto de una puñalada agricultor. Esto fue este fin de semana. O mejor dicho, este fin de semana no, porque como hoy es jueves, perdón, este fin y estuvimos, esto es un jueves y marrón, como se dice, y mañana es viernes, muerto antes de ayer. Qué lamentable. Miren, señores, continuando con las noticias, estuvimos en el día de hoy en el sector San Pedro, en esta ciudad donde por allá nos denuncian el peligro que representa un poste de tendido eléctrico que está ubicado en la calle Gregorio Rivas, perdón, sin las Rivas, al final allá en la parte alta, en las Rivas, en el sector San Pedro. Vamos a ver el poste de tendido eléctrico que a continuación, señor director, estuvimos por allá, que representa un gran peligro. Mirenlo ahí desde esa perspectiva, desde esta toma. Ese poste, aunque está apoyado, se ha estribado ahí en los cables, está a punto de colapsar, a punto de caer. En cualquier momento, no entiendo cómo el propietario de ese vehículo, decíamos hoy, colocó el vehículo justamente frente a frente al poste. Si el poste cae, imagínense ustedes lo que le hacen el bumper ahí al vehículo. Lo destroza, lo rompe. Y es que está a punto de caer ese poste, señores. Se sostiene apenas por alguno de los cables que están ahí. De todas formas, los habitantes en esa zona, los moradores ahí, en esa calle, se sienten atemorizados porque los niños convergen por ahí, juegan en esas aceras y sienten temor de que en cualquier momento se desplome ese poste y le caiga encima a uno de ellos. E imagínense ustedes. Ellos le piden a las autoridades competentes o a la institución competente que tiene que ir a arreglar esto, que vayan a solucionar esa problemática. Veamos. Un peligro para la juventud que anda y los niños que siempre están jugando. Ya tú sabes, que traten de moverlo ese palo o de llevárselo. Claro, claro. Hace rato está en peligro. ¿Tiene mucho tiempo ahí así? No, no, fue en esa semana. Hace par de días. Un camión se lo llevó antes. En esta semana. Bueno, ¿qué le pide usted a las autoridades? ¿Que vengan a arreglar? Claro, que esté en peligro como quieran. Sí, ese poste está muy mal puesto ahí porque ya ese poste está a punto de caerse. Además, mira la distancia de ese vehículo. Ese poste ahora mismo se desprende de ahí. ¿Ese cablecito solo está sosteniendo? Solamente ese cablecito está sosteniendo ese poste. Sí, ese palo es un peligro. ¿Por qué? Porque cualquier avión se trae ahí también y está más impuesto a ese palo y tiene corriente. Tienen que venir a quitar ya ahí porque aquí vive el niño chiquito y muchísima gente enferma por aquí. Que vean y lo quito y se lo lleven. De día así no han buscado ninguna solución, ni han venido ni nada. Es un peligro, ¿verdad? Claro que sí. Más nosotros que tenemos niños también. Bueno, señores, ahí está. Así que a la institución correspondiente que tiene que ir a solucionar ese problema, ese problemón, no es tan simple. En cualquier momento se desploma, cae y puede ocasionar un daño. Y cualquier persona si va caminando por ahí, peor aún. Peor. Así que por favor, a la institución correspondiente, la empresa que le corresponde, parar, quitar ese poste que lo haga lo más pronto posible. Miren, señores, continuando con las noticias en el ámbito local regional, vamos a ver esta información. Dargelis Núñez fue una mujer que resultó herida en su rostro. Dargelis padece de una discapacidad en su brazo izquierdo. Y miren, señores, la herida que esta mujer tiene en su rostro. Wow. Esto fue en medio de una riña o en medio de una discusión con otra persona por algo que según me cuenta ella, yo pienso que no se debía de llegar hasta ahí, hacia ese extremo. Miren la herida que esta mujer recibió en su rostro. Impactante, señores. Wow. Vamos a dejar que sea ella que nos narre cómo ocurrió todo. Adelante. El niño mío fue y cogió la pastora del cuñado prestado. Ajá. Entonces ella, él iba a doblar, entonces ella venía por la misma vía de donde estaba el niño, de donde venía el niño. Ajá. Pero ella le dijo de todo al niño. Ajá. Tú sabes, entonces ella, cuando la niña vio que ella le estaba haciendo así al niño, la niña le preguntó a ella que era lo que pasaba. Sí. Entonces ella se dijeron de todo el bosque. Yo la dejé porque ya salían a la trompa, tú sabes, y vaina. Entonces el lío se paró ahí. Yo pensaba, ella se fue. Sí. Ella, yo pensaba que el lío había terminado ahí. Cuando ella llegó, volvió otra vez, que no pasó ni cinco minutos. Ella volvió con su hija y su marido. El marido de ella llevó un alma. Entonces las dos iban para encima de la niña mía. Yo cuando vi la... la hija de ella se desmontó del motor y le pasó algo a ella. No vi qué fue lo que le pasó. Pero cuando yo vi que ella iba una dos para encima de la hija mía, yo me metí. Ahí fue que ella le tiró a la hija mía. No sé con qué fue Serena. No te sé decir con qué fue, porque yo no vi. Inmediatamente ella le hizo eso. Ella, adiós. Yo me... Tú sabes, yo sentí que cuando yo me tiró, yo... sentí que yo estaba cortada. Tú sabes. Entonces, cuando yo le dije a la niña mía, mira, mami, yo creo que me cortaron, mami. Entonces ahí fue que yo vi que el hombre, el marido de ella, sacó el alma y me le apuntó a la niña. La niña tiene 14 años, menos de edad. No me mató la niña porque la pitola se le encaquilló. ¿Dónde fue esto entonces? Eso fue en Pueblo Nuevo. En el sector Pueblo Nuevo. ¿Cómo se llama la persona que le agregó a usted? Se llama Odi María. Odi María Ramos. ¿Está detenida o qué? No, ella anda huyendo. Bueno, de manera que usted ha venido aquí para presentar que ella... Claro que sí. ¿Y qué le pide usted a la justicia? Que se haga justicia, porque eso no se puede quedar así. Porque yo no me meto con nadie. Soy minusválida. Yo no me meto con nadie. Pueden ir al sector Pueblo Nuevo y preguntar cómo yo soy. Que todo el mundo está dispuesto a venir a declarar cómo fue el problema. ¿Y el hombre? ¿El hombre? ¿Cómo se llama? El hombre se llama Vitico, que es hijo de la escaldesa de ahí, de la fortaleza de Duarte. Un hecho que nosotros rotundamente condenamos, porque es un hecho violento. Creo que si fue por el simple roce, quizás, de dos motocicletas. Yo entiendo que había una rencilla o algo, ¿verdad?, anterior a esto que pudo provocar que las cosas tomaran otro giro. Porque por esto simplemente creo que no debíamos de llegar hasta ahí o no se debía de llegar hasta ahí. Miren esto, señores. Increíble y fuerte la herida que esa mujer recibió en su cara y quedará marcada para todo el resto de sus días. Increíble esto, Dios mío. De por Dios. Vamos a pedirle, ¿verdad?, a la persona que en estos días vamos a iniciar el año de otra manera. No en este ambiente tan violento. A partir de ahora, las informaciones que presentaremos serán prácticamente en torno a todo lo que ha ocurrido en el ámbito de la violencia, de los feminicidios. Gracias por Dios, que sean cosas positivas también. Caramba, qué lamentable esto. Señor director, vámonos al corte comercial. Al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo. Miren, señores. Un hombre denuncia. Increíble también otro hecho de violencia y herido también en su cara, en su rostro. José Villar dice que fue golpeado por una persona en un hecho también violento, en una discusión. Esto ocurrió también aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Sánchez. Vamos a escuchar a este hombre que dice cómo pasó esto. Adelante. Él tuvo problemas con la hermana de ella, aquella Gregory. Entonces, el cuñado mío fue a buscar el hijo, que ahí se lo llevó y me dijo, ven, ven conmigo. Y yo fui con él y agarró al muchachito y lo montó en el motor. Y después me agarró y me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Me sacó una pistola, me dio ahí, me partió. Después me dijo, ¿tú quieres que te quite el motor? Y ya me lo iba a quitar. Y no había sido por varias gente que había salido. Él me lo había quitado el motor. ¿Qué intención te montó al muchachito? Ah, eh... ¿Qué intención? El cuñado mío montó... ¿Qué quería conmigo? ¿Por qué? Porque él le había dado golpe ese mismo día a la hermana de ella, que ella es mujer mía, la hermana es cuñada mía, y hasta el hospital y ella tal, la cuñada mía. Entonces, llevó el muchachito, y el cuñado mío dijo, bueno, vamos a irlo a buscar, y él me entró a trompar, y el otro me agarró, y me dio con una cacha de la pistola, y después me dio a trompar en la nuña. ¿Qué sector está? Él debe estar en su casa, seguro. Porque ella llamó esta mañana y que no quería problemas conmigo, pero yo le dije que iba a tener que pagar por el daño que me hizo. ¿No ha venido a acerillar? A acerillarme contra ese. ¿Cómo fue el nombre completo de él? Eh, Gregory. Yo lo conozco por Gregory. Increíble, señores, así iniciamos. Esos son algunos de los, algunos, eh, algunas de las noticias de los reportes que nosotros nos llegan, que nos encontramos. Algunos de esos hechos, porque son otros, ocurren más. El nivel de agresividad, de violencia está muy alto, debemos de bajarle un poquito. No podemos iniciar el año de esa manera, con esa vibra tan negativa, con hechos que lamentar, llevando problemas, conflictos, malas noticias a nuestros hogares, a nuestros familiares, de por Dios. Miren esto, una mujer denuncia que su espareja la intentó matar estrangulándola. Eso ocurrió el pasado día 20. Mírenlo ahí, esta muchacha que se llegó hacia el cuartel hoy, Alexandra Tejada. Para denunciar que su espareja la intentó matar, la agredió. Ella se le pudo escapar. Fue lo denunció ante la policía el día 20. Y desde el día 20, ella aún espera que este hombre sea sometido. Que lo encarcelen, que lo aprecen, porque ella teme por su vida. Y aún llena de valor, porque no quiso callarlo hoy para no convertirse en otra víctima. Se presentó al cuartel y lo denunció con temor. Lo denunció antes de que ese hombre la mate. Y las autoridades no han hecho nada. Mírenla ahí, la mujer que estoy presentando en el día de hoy. Eso fue el día 20. Ella puso la denuncia y aún no han apresado a este hombre. Vamos a escuchar a Alexandra. Adelante. Que yo fui a la casa de papá de la niña. Tenemos nueve años separados. ¿Ustedes están separados? Claro, hace nueve años, porque fue de tres meses de embarazo que nos separamos. O sea, y me dejó embarazada. Entonces, el día 20 de este mes yo fui para que me diera dos mil pesos la niña especial. Y para hacerle un estudio de la cabeza. Y él se puso violento y dijo que para salir de mí me iba a ahorcar, me iba a matar. Para que yo no fuera más a exigirle dinero para la niña. ¿Intentó matarte? Claro que sí. ¿Te estaba ahorcando entonces? Sí, me estaba ahorcando. Y dijo que iba a salir de mí, que iba a coger la cárcel con gusto. ¿Y cómo tú pudiste librarte de eso? Me le fue cejeando con él. Él me tiró en una mata. Yo ahí intentó de nuevo. Me le fui. Hasta que corrí casi llegando a rehabilitación. Donde le dan terapia a los niños. Casi llegando ahí. Y ahí salieron gente. Yo boceé, me van a matar, me van a matar. Entonces, ahí se devolvió. ¿Dónde fue eso? En... No. En la Ingeniero Guzmán, algo así que dice. ¿Desde ese entonces, cuándo tú pusiste la querella? Desde el día 20 de este mes. No, eso pasó el día 20, a las 8 de la noche. Entonces, al otro día, yo lo puse el día 21. En violencia de género. Temes por tu vida, ¿verdad? Claro, porque es un hombre muy violento. Y es lo que quiere usar la violencia. Y dice que me va a matar. Que me va a matar. Que él no quiere acudir a mantenerme la niña. Es una niña especial que necesita... Mire, son 2.000 pesos de... Y yo no trabajo. O sea, no es que no quiero trabajar. Los trabajos de casa de familia los he tenido que dejar. Porque no tengo quien me atienda a la niña. La niña es imperativa. Y casi mente no todo el mundo tiene la paciencia para atender niños así. De manera que tú acusas a quién, de cualquier cosa que te pueda asociar. A Kevin Hermosén Liz. De cualquier cosa que te pueda asociar, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ahí está. Miren, hemos presentado esta denuncia en el día de hoy. Esto ocurrió el día 20, dice ella, en horas de la noche. Que esa persona la agredió físicamente. Trató de matarla, estrangulándola, ahorcándola. Ella se le pudo ir. Puso la querella ante violencia de género. No han hecho nada. Tienen problemas porque ella dice que no puede trabajar. Porque tiene una niña de condición especial. Ha tenido ella que cuidar a esta niña, atenderla. No puede entonces trabajar. Él no quiere darle el dinerito que le corresponde de manutención. Y hay una situación difícil. Pues ella dice que se siente atemorizada por lo que le puede ocurrir. Porque este hombre vive amenazándola. Oh Dios. ¿Y qué vamos a esperar? Que la mate. ¿Por qué con este hombre hay que actuar? Si es de esa manera, entonces. Se está actuando de esa manera, de tan brutal. Llevando intranquilidad a esta muchacha. Hermano, tranquilo, de por Dios. Usted matando a esa mujer. Llevará ese peso de conciencia dentro de sí. Irá a la prisión también. Entonces, de por Dios. Vamos a tratar esta situación de otra manera. De llegar a acuerdos mutuos, de tranquilidad, de convivencia. ¿Por qué usted es el padre de esa niña que padece de una condición especial? Vamos a reflexionar que él vinde por Dios. A propósito de estos hechos violentos, feminicidios, violencia de género, que han comenzado a acaparar la atención de todos los dominicanos. Para el día de hoy, específicamente, o al inicio de este año, nosotros le cuestionamos a la fiscal titular de Duarte, Esmarly Rodríguez. ¿Qué está haciendo la Procuraduría? ¿Qué está haciendo la Fiscalía? ¿Violencia de género? ¿Cuáles trabajos de supervisión, de seguimiento, de orientación están haciendo para evitar que estos hechos se incrementen? Escuchemos a la fiscal titular de Duarte. Adelante. Sí, recuerden que como hemos estado desarrollando, tanto en el año 2019 y como tenemos de proyecto en el año 2020, a través de la Procuraduría General de la República y redireccionado por la directriz, estada por el Procurador General de la República, el señor Jean Rodríguez, pues hemos estado haciendo un trabajo en conjunto con diversas instituciones. Recuerden bien que los casos de violencia no se circunscriben solamente al ámbito de que se realice un procesamiento, sino que debe de existir un seguimiento previo en el que se ven vinculados los familiares de esas víctimas afectadas, en el que se ve vinculado salud pública, tantas otras instituciones como el Ministerio de la Mujer, Educación, y en ese sentido pues ha podido ver la provincia de Duarte de manera especial que se ha estado haciendo un trabajo bastante colegido y en conjunto con cada una de estas instituciones que están dando un pie de apoyo en lo que es la lucha contra la violencia en todos los sentidos. La violencia entre familiares y de género en su sentido particular, si bien iniciamos el año con algunos feminicidios ya ocurridos, gracias a Dios le damos que la provincia de Duarte hasta el momento no se ha visto envuelta en ningún tipo de este tipo de flagelo. El año pasado solamente tuvimos uno y este año con Dios mediante. Estaremos trabajando para que sea cero en su totalidad. Recordarles a la población que es un trabajo de todos, debemos todos de colaborar desde nuestros espacios, desde nuestros hogares, realizando lo que es un tratamiento a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, concientizándolos sobre los resultados de la violencia. Y así también nosotros, siendo parte de lo que es la prevención y el seguimiento a este tipo de flagelo. Bueno, señores, ojalá y que como les decía al principio, las muertes que han acontecido hasta el momento y que lamentamos profundamente como si fueran muchas, ya esto se detenga y que esto sea una reflexión para que otros hombres no sigan cometiendo similar situación, similar hecho, para la redundancia. Bendiciones, bendiciones. Este nuevo año llegue cargado de prosperidad y de salud, sobre todo de salud, porque todo se añade, como se dice, la prosperidad, el amor. Si Dios lo permite, estaremos aquí mañana, es viernes, sí, una vez más, en este espacio que ustedes han convertido, que convirtieron en el 2019 el número uno a esta hora del mediodía. Y en este 2020 continuaremos igual. Mañana vuelve la fuerza informativa, sobre todo. Mañana vuelve la fuerza informativa, sobre todo.